¿Dónde está toda mi gente mexicana en esta noche? ¿No se oye? Mi gente de Nuevo León, mi gente de Tamaulipas, saluditos. Y vamos a acompañarles con esta canción que yo sé que todos ustedes conocen. Y le acompañamos con eso, eso que dice, así. A todos nos han lastimado un día el corazón, y esta canción lo dicen todos, compadre. ¡Súmen! Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecí. Te hice reina y te puse en un trono tan desplorado. Porque mi orgullo te puse en el suelo, no te puse en un trono tan desplorado. Te hice reina y te puse en un trono tan desplorado. El castigo que están recibiendo Te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone Pues Dios lo sirvió Mejor pídele a Él Te perdone todos sus errores Que el castigo que yo he recibido Ha sido todo Pero supe bajarte a mi de Que te han merecido Si por mí conociste las nubes Allí crees unir También supe la tarde Y hasta el solero No más pa' que sepas No pa' que hará tu tumba del trono No más este rey No más este rey Supe bajarte a mi de Que te han merecido Si por mí conociste las nubes Allí crees unir Hasta nacido en el cielo De su lucha También supe bajarte Hasta el suelo No más pa' que sepas Y cualquiera de tu tumba del trono No más este rey No más este rey Thank you Thank you